¿Tu casilla va a toda madre? ¡Oh! ¡Oh, qué pedo! Ah, dentro de la casa Ah, güey, ¿dónde está? ¡Uy! Quédense dentro de la casa ¿No entra? Sí, entra Es que sí entra Sí, güey Aumenta, date vida, yo qué sé, pinche Félix No tengo, cinco segundos Ah, ya abrieron la puerta ¡Gigi! ¡Oh, pero yo acabé de revivir! ¡Lel! ¡Ah, mames! ¡Murí! ¡Cuatro! ¡Murí para morir! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Murí más rápido que yo! ¡Y se quedó, eh! ¡Oh, las tumbas! Ah, cierto ¡Oh, o sea, no nos va a dejar hasta que lo matemos! ¡El grupo de su puta madre! ¡Oh, shit! ¡Un ping! ¡El pingy pingy pingy! No puedo creerlo ¡Oh, no! ¡El cementerio, mamis! ¡Sí! ¡Ah, hombre! ¡Lo bajamos de vida, eh! ¡Mientras no quitamos las tumbas! ¡Mientras no quitamos las tumbas! ¡No hay problema! ¡Oh! ¡Sacó un slime de hielo! ¡Sí, cierto! ¡Oh, shit! ¡Esto es el experto! ¡Me había olvidado! ¡Ah! 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 ¡Pedile que el rey de slime! ¡Sí! ¡Pedile slime! ¡No manches, güey! ¡No le bajamos nada! ¡Tiene seis mil de vida! ¡Ah, mira! ¡Ah, que justo acabo de meter unas shurikens! ¡Que ve, quítate tantito Octavio! ¡Ah, aquí! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡No, es porque se tramó el puto rey Slimezy, ¿no? ¡Imagínate! ¡Sí, güey! ¡Ahí está, las shurikens! ¡Sí, sirven! ¡Shurikens! ¡Y soapy! ¡Ah, pero... ¡Me había trabado! ¡Me había trabado! ¡Pero cada vez que... ...le bajemos... ...pina, se va haciendo más chiquito, ¿eh? ¡Entonces se va a destrabadar en un momento! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Sí, es cierto! Y mira lo que hay a la derecha, papi! ¡A la verga de los slimes que hay! ¡No, hombre! ¡No, man! ¡Qué pedo! Cúbreme El pendejo de nieve, no puedo creerlo Cuenta haces... ¿Yurikens, eres Félix? ¿Por qué este güey ya lo están cerrando? Cuenta Cuarenta ¡Me parece, Brian! Sí, sí Nueve segundos No, va a ser loco ¡Uy, qué pedo! ¡Mmm! ¡Bate! Yo tengo granadas, ahorita se las voy a aventar... ...o mejor me las ahorro Que también queremos que llegue el bomber, ¿no? No Bombitas para minar ¡Oh, cada vez ya va más rápido! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Lol! ¡Manches! ¡Tien de daño! ¡Oh, no, Brian! ¡Ya salió! ¡Métete a la casa, chica! Cuenta crees que tenga ese güey ahorita ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, slime, too easy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, no tengo para curarme! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, shit! ¡1800 de vida! ¡Chinga el objeto! Sí, digo que ya hay que salir, ¿no? Sí, digo que ya hay que salir, ¿no? Sí, vamos arriba, güey Le disparamos desde la plataforma Hazlo ¡Pégale, relleno, pégale! ¡No! ¡Pégale, relleno, pégale! ¡No! ¡No, no le saques el respaldo! ¡No! 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 ¡No llegué! ¡No mames! ¡Se queda afuera! ¡Sí! ¡Oh, sí, güey! ¿Para qué lo sacas? ¡No puedo creerlo! ¡Estábamos tan cerca! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya, creo que ya se fue Ya se fue a ganar ¡Ah, ese pinche relix! ¡No puedo creerlo! ¿Para qué lo saca? Querían al rey slime, ¿no? ¡No puedo creerlo! Pues sí, lo íbamos a vencer Como sea, pero lo íbamos a vencer ¡Vamos a vencer, papi! ¿Cómo vas, papi? ¿Eh? Voy a quitar todas esas tumbas ¡No, güey! Que van a empezar a aparecer Los pinches... Fantasmas Se nos va a llevar Que nos lleven limusina Ah, ya fuimos con los fantasmas Ah, también no llegan Tal vez sigue la lluvia de slime, ¿no? Sí Sí, pero no, ya no... Se alcanza a invocar al... Ah... Ya lo teníamos bien trabado Ya, ya lo teníamos bien trabado Ya, ya lo teníamos bien trabado Está como un putazo en la jeta De que no podemos trabado De que no podemos trabado ¿Pero creen que lo pueden vencer, mamis? Sí Sí Es bomba y slime Para que vean Para que se sientan inferiores Ok ¿Cuál es más fuerte? ¿Plata, torcena o oro? ¿O platina? ¿Cuál es fuerte en qué sentido? De armaduras y esas cosas Pues... Entre todos es el oro el más fuerte Pero, pues... Por ahorita, ya saben Sí, yo los quiero ordenar Tú no me entiendes ¿Entonces qué debemos hacer, mamis? No podemos con el rey slime Llorar Bueno, porque... ¿Por qué ese buey Lo está atacando con una jeringa al... Ah... Locura, ¿no? Sí, sí Con una jeringa Al fin que con estos flagelos Esperemos que ya no nos desmadren tanto ¿Los del crimson? Sí Yo también ya tengo bombas ¿Sí llevan dinamitas para las piedras? ¿La qué? Dinamitas Yo tengo bombas ¿Esas no sirven? Sí, las bombas sirven No te dirán... Make el pendejo, ¿no? El gracioso Make Hombre, te comiste una verga de payaso Te violé un payaso No, para allá no es mami ¿A dónde estoy? Es para acá arriba No, para allá no es mami Más que O... Hay una super bajada O... ¿Qué bajada? Se va a ir carne digo porque se quitaron los cofres que madre bonitos que pedo no tienes varitas luminosantes para aventar creo que si wey hay que intentar bajar por la derecha esta muy empinada no mames wey abajo donde estas al parecer no hay nada tambien corre Loryana digo mame el gancho es de putos me perdí que quieres uno no hay en la que estas voy a morir voy 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 por voy 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 diciendo me voy a morir que me voy a morir voy a morir y ya cuando voy que pendejo 55 de daño el hijo de de santa madre que te dieron en el primer corazón No lo desmadré, güey Porque Las bombas cayeron de tal forma que Pues no caen bien, güey Y me tenía que subir Pero había un chingo de cabrones Para poderle tirar bien la pinche bomba ¿Me ven moverme en el minimapa? Chinga, ¿de qué es esa canción? LOL Sí, sí te voy a mover Pues suena a nuevas bandas Para que suene Bad Bunny en 16px Está chida la canción ¿Sabes qué? Deberíamos haber hecho una fogata, güey Para ponerla ya ahorita en la que vamos a estar ahí Porque no, hombre Esta es la papi pica madera y tienes antorchas Digo, yo la puedo hacer ahorita ¿Vamos para allá? No, por favor Ya tengo dos antorchas, ya has hecho Ahí viene ese manberro Van a faltar manos al objeto Ese güey traía como el oro de tres, ¿no? Este de acá es el que estaba picando yo Sí, güey ¿Y por qué no te las haces pegadizas, tonto? No, 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 no No, 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 no Te quedas ahí quieto Ya, ya, ya Pendejo No, si Pendejo Nos dos las pegadas ¡Oh, la madre! No me suena yo Espérame Claro, pendejo El disparador, ¿no? ¿Has visto el cerebro de cultura en el experto, Octavio? Sí, que sus pinches Multiformas y todo ese pedo Güey, ¿qué pedo? ¿Cuántas arañas hay aquí? Ah, no sé ¿Trono otro? Va A ver si nos da su rosa Dio el corazón, güey Violento Otro, otro, otro Otro más, no mames Sí, güey Bueno, entonces ya me regreso, no mames Porque tengo oro Y no, hombre Los cofres No se les ocurra desacomodar los cofres Están acomodados Sí, güey El programa en inglés Todos hablan inglés No, mira ¿Para qué será la... Crimson Campfire? Lo mismo, pero... De crimson Ah, sí La verdad ¿Para qué? ¿Para ponerte la pijama? Ey, el mameluco ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?